Misión Cristiana Elohim Central en la República de El Salvador Presenta su programa de radio y televisión Así dice Jehová con el pastor y evangelista hermano Israel González Prepárate a recibir bendición de Dios en los siguientes minutos Libro del profeta Miqueas capítulo 6 Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Oíd ahora lo que dice Jehová Levántate, contiende contra los montes Y oigan los collados tu voz Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra El pleito de Jehová Porque Jehová tiene pleito con su pueblo Y altercará con Israel Pueblo mío ¿Qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí Pueblo mío ¿Qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí Decimos amén a la palabra del Señor Pueden sentarse hermanos Gloria al nombre del Señor Gloria al Señor Quiero felicitar a la iglesia esta noche Es 24 de diciembre del año 2015 Jesús dijo a la hora que no penséis El Hijo del Hombre ha de venir a la tierra Como sabemos esta fecha Es una fecha de fiesta para el mundo Donde lamentablemente Muchos que se llaman cristianos Son absorbidos Son ahogados y asfixiados por esta fiesta Y se les olvida esta noche Que Cristo regresará un día por su pueblo No estamos aquí por miedo No estamos aquí a la fuerza Estamos aquí porque somos amigos de Dios Y no amigos del mundo Estamos aquí porque La orden del comandante en jefe Es que se aparte de toda contaminación El que va a abrir la boca para invocar El nombre de Dios Aleluya Quiero felicitar a cada hermano A cada joven Que esta noche Mientras muchas iglesias O muchos cristianos Se arrodillan ante Amán Hoy no se llama Amán Se llama Navidad Mientras se arrodillan a Don Navidad Hay otros que el diablo ha tenido que vernos Firmes y erguidos No nos vamos a arrodillar Ante las fiestas del mundo Se pinten como se pinten No nos vamos a arrodillar Ante las fiestas del mundo Si los judíos mantuvieron un eslogan Que no se arrodillaban ante otro Que no fuera Jehová de los ejércitos Ahora como iglesia cristiana También será nuestro estilo Y nuestro grito de guerra No nos vamos a doblar Ante las fiestas del mundo Si no que obedeceremos al Señor Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Así que aquí Aquí no es que Porque A usted le van a poner disciplina Porque esto no es a la fuerza Esto no es a la fuerza Aquí es porque nosotros Hemos decidido negarnos A nosotros mismos Y seguir a Cristo Me está escuchando la iglesia Gloria al nombre del Señor Dígale que está al lado suyo Trae los testigos Que Dios no llama a juicio Dame monitor por favor Dígale pues Trae tus testigos Que Dios no llama a juicio Para toda la gloria del Señor La conducta De desobediencia Que el pueblo Estaba mostrando Al adorar Otros dioses Dios que es soberano Dios que no tendría Que quebrarse Por decirlo de esta manera Su cabeza Con un pueblo rebelde Hablo humanamente Dios es una mente infinita Que no puede ser turbado Por nada ni por nadie Pero su amor No tiene comparación Y aún cuando Él ve que su pueblo Le da la espalda Deliberadamente Y se postran Ante imágenes En el caso De la nación De Israel Y estos Adoraban a otros Dioses Entonces Dios Resuelve O trata de resolver Este asunto Este problema Celebrando un juicio Y amando a su pueblo Hay una acusación Contra el pueblo De Dios Digo que Dios En su soberanía No tendría Que quebrarse Su cabeza De esta manera Pero Nadie Podrá entender La paciencia Que Dios Tiene Porque su objetivo No es destruir Ni castigar Sino Restaurar A su pueblo Salvar A su pueblo Y entonces Nos vemos En este capítulo Que Dios Ha llamado A juicio A su pueblo Y Antes de iniciar En otra En otras palabras El Señor Solo quiere Que su pueblo Le conteste Una pregunta Y está En el verso 3 Pueblo Mío Que te he hecho O en que te he molestado Responde Contra mí Mira acá Nosotros Nunca Quizás Nos vamos a A dar cuenta O hablarlo de esta manera Que le estamos fallando A Dios Quizás nosotros Por nuestra naturaleza Pecaminosa Tendemos A adaptarnos A celebrar Las cosas Del mundo Y luego Estar en la iglesia Como que allá afuera No ha pasado nada Esta noche Del 24 de diciembre Del año 2015 Mientras son las 12 Y cuarto De la media noche Se escribe Una triste Historia De muchos Que se llamaron Cristianos Durante Todo el año Y que aún Mañana 25 O ya 25 de diciembre Seguirán Como que no pasó Nada Esta noche Alguien podría decir Estos hermanos Quieren que Solo porque ellos Hicieron vigilia Todo mundo Que se llama Cristiano También Haga vigilia Cada quien Sabemos Como llevamos Nuestra doctrina O nuestra Denominación No estoy hablando Del hecho De hacer vigilia Algunas iglesias Pudieron haber Celebrado culto Y despacharon A sus miembros A sus hogares Quien va a estar Dormido A esta hora Esa es la pregunta Quien va a estar Dormido A esta hora Que cristiano Solo que Estén en el hospital Aunque del hospital Ahí se acercan A la ventana Con un silbador Y lo dejan ir Que quien va a estar Dormido A esta hora Quien va a estar Tranquilo Como que No está pasando Nada Muchos cristianos Sabiendo que Deben de apartarse De lo que es El mundo Ahí están Participando Y se escribe Una triste Historia Esta noche De la gente A la que Dios Le pregunta Que te he Hecho En que Te he Fallado Y si todavía Alguien Sale algún reverendo Que me diga Lo que pasa Que ustedes Son legalistas Ustedes Son extremistas Ustedes Imagínense Poniendo al pueblo Que no celebre Navidad Mira Si Navidad Si la Navidad Es parte Del Evangelio Entonces Santa Claus Se va El día del rapto Entonces se va El chavo del ocho Entonces se va La chilindrina Entonces se va Todo lo que tenga Que ver con este mundo Y se va Hasta el mismo diablo Pero usted bien sabe Que cosa inmunda No va a entrar Para el reino De los cielos Nada de lo que lleve Etiqueta De este mundo Tiene espacio En el cielo Alabado sea La gloria Del Señor Lo que aquí abajo Se apartó Para Dios Es lo que van A apartar El último día El que aquí Se guardó Para el Señor Será el que van A guardar En el granero También Aleluya Si la Navidad Es cristiana Entonces se va Santa Claus El día del rapto Y vamos a ver A Santa Claus El día del rapto Con un montón Un montón de reino Para el cielo ¿Qué te he hecho? ¿Cuál sería Dios dice? ¿Qué te he hecho? ¿En qué te fallé yo? Responde Contesta Defiéndete ¿En qué te he fallado? Vamos a ver Los testigos Que traen ustedes ¿Qué dicen los montes? Los montes Gritarían Allá en lo escondido De nosotros Ahí adoran A dioses Que no son dioses Los collados Dirían Allá también Han levantado Altares A dioses Que no son dioses Y el Señor Dice Ese es mi pueblo Porque dijo El apóstol Santiago Todo don perfecto Y toda buena dádiva Descienden Del padre De las luces Hay una versión Que dice El que hizo Los astros El que está Allá en las alturas Es el que bendice A su pueblo Y así como Los astros Los ves Que a veces Alumbra Y a veces Están apagados O se mueven De la posición Desde aquí Vemos Que los astros Se mueven Así dice El apóstol Ustedes verán Que Dios Es inamovible Él no se mueve Él no cambia Alabado sea La gloria Del Señor Ustedes ven Que las sombras Se van Las sombras Pasan Pero Dios No es como Las sombras Que tendrá Movimiento Él es firme En su palabra Cuando Él Determina Bendecir Él lo hace Le aseguro Que una excusa Una excusa Una excusa Bien barata Para estas fiestas De muchos cristianos Que ahí están Ahí están Fueron al culto De las cuatro De la tarde Pero ahorita Que llegaron A su casa Y oyeron Todo el movimiento De la colonia Y oyendo Todo el baile Y oyendo Toda la fiesta Muchos salen A la puerta Principal De su casa Y ahí están Tratando De ver Que lo que sucede Y muchos de estos Terminan Terminan diciendo Con esa excusa Tan barata La verdad que La verdad que No me he sentido bien No me he sentido bien Este año En el evangelio Me he sentido un poco Estoy un poco triste Contra Dios Un poco resentido Contra el Señor Porque no he visto La respuesta No he obtenido Las respuestas Que yo he querido Y basándose En esa excusa Barata De la pulga Muchos le extienden Su mano Al mundo Y dejan que Los deseos De su carne Se apoderen De ellos Y a estas alturas Muchos Ya están hundidos Hermano Dios tiene que Aparecer y decir Pero en que te fallé Que te he hecho Que es lo que hice Contra ti Responde esa acusación Y puedo escuchar Que vuelve a decir El apóstol Si todo don perfecto Y toda buena dádiva Descienden de Dios Alabado sea su nombre Todo el regalo bueno Viene de parte De Dios Aleluya Las historias de Dios Siempre tienen Un final feliz Oigan lo que estoy diciendo Las historias Los trabajos Y todo lo que Dios hace Termina bien Siempre No hermano Pero si usted supiera Lo que me está pasando En este momento Siempre lo que es de Dios Termina bien Porque los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien No importa lo que puede Estar sucediendo Cuando Dios se mueve Cuando Dios se escribe Cuando Dios actúa Todo lo que Dios hace Termina bien Siempre En que te he fallado En que te he fallado Porque tenemos que Pagarle mal Al que nos ha hecho Tanto bien Porque tenemos Que pagarle mal Al que nos ha hecho Tanto bien Que testigos pudiera Traer usted Para poderse defender No porque El Señor dice En que te he fallado Esa pregunta Es porque su pueblo Le está dando la espalda Es porque su pueblo Anda en malos caminos Es porque su pueblo Anda en un procederno Grato delante de Dios Y Dios dice Pero que te he hecho Hay otra versión Que dice En que te he molestado En que te he ofendido Que te he hecho Para que te canses de mi En que te he ofendido Di algo en mi contra Vamos Abre la boca Defiéndete Dime cuando Te he dejado solo Defiéndete Dime cuando Te fallé Dime cuando No incliné Mi oído Para escuchar Tu oración Dime Yo pudiera añadir Que venga el mar Como testigo A ver si el mar Va a decir Que Dios falla El mismo mar Dirá No Él me ordenó Que yo abriera Un camino En medio De las aguas Para que su pueblo Fuera libre Si viniera El río Como testigo El río Cordán Dijera A mí se me ordenó Que cuando los pies De los sacerdotes Que llevaban El arca del pacto Tocara las aguas Que mis aguas Se detuvieran Hasta ir a Sojalá Y a Sama Abrir un camino Para el pueblo Pasar al otro lado Si viniera Los montes Diría Este pueblo Es desobediente Malagradecido Nosotros hemos Danzado Como cordero De la manada Porque delante De este pueblo Ha caminado Como poderoso Gigante El Dios Todopoderoso El Dios De Israel Aleluya Dime Dime Cuando yo te abandoné Dí algo En contra de mi Dice otra versión En que te he ofendido Para que te canses De mi Espero que esta noche Puedas entender Que estamos aquí Porque por lo menos Este servidor Dice que un par De locos Más aquí Jamás nos vamos A cansar De Dios Jamás nos vamos A cansar De Dios Predicaba En San Dionisio Algo que dice La Biblia Que un día Dios Levantó su mano Para jurar Y la mano La levantó Porque buscó A su alrededor Para jurar En nombre de otro Más grande Que él Para cumplirle El pacto A su pueblo Y cuando Dios Levantó su mano Para jurar Por otro Más grande Que él Miró a todos los lados Y no hayo a nadie Que se le pudiera Comparar Mucho menos Que le pudiera pasar Así es que Como no había Otro más grande Que él Dice Dios Juro por mi nombre Juro por mi propio nombre Que yo cumpliré Lo que he hablado Alabado sea La gloria del Señor Que te he hecho En que te ha fallado Dios Como es que se está haciendo Ahora el resentido Como es que se está Estoy triste Porque Dios Me ha fallado Dios jamás le falla Al hombre Dios jamás fallará Al hombre Dios jamás le fallará Al hombre Él es fiel Él está graduado En fidelidad Él está graduado En fidelidad En lo que inicia Lo termina Él jamás Ojalá Ya sabe Nadie puede venir Con una excusa barata A mí Dios No me respondió A mí Dios No me No me dio la respuesta Dios se mueve Cuando Él quiere Como quiere Y a la hora Que Él quiere A nosotros Como pueblo Nos corresponde Y nos toca Aceptar la voluntad De Dios Que es perfecta Pero aunque suela Aunque no lo entienda Justos y verdaderos Son los caminos Del Señor Cuanto alaba La gloria De Dios No Dios Dios me falló Y que te he hecho Dice el Señor Abre la boca Y No es que usted Usted no me ayudó En el hogar Ah de veras Yo te fallé Yo no te respondí Abre la boca Y habla contra mí Algo Dice Dios Trae los testigos Ay Si la sala De mi cuarto Hablara Las veces Que me he sentado En el sillón A llorar Traigan pues Traigan la sala De su cuarto Para que venga A testificar Contra Dios Y la sala De su cuarto Y todas Esas paredes Cobrarán vida Traigan todo Lo que hay En la sala Ahí en la sala Donde usted recibe A las visitas Traiga la juguetera Traiga el televisor Traiga todo Lo que esté Ahí en la sala Donde usted dice Que ha llorado Ay si vi la sala De mi casa Hablara Traigalo Traiga todo Ese cuarto Y empezarían A hablar Las paredes La vieran Cuando está En las novelas Bien prendidas Y hablaría El televisor Si supieran Que el canal 65 No lo ve Pero cuando es Hora de la novela Ahí está Todo dar Ahí es Que habla el televisor Vamos Traiga como testigo Aquello que usted dice Si la Si la almohada Mía Hablara Ajá Traigala pues A ver si la almohada No dijera Cuando apaga las luces Y se mete debajo De la cobija Vieran como se pone A textear Y a mensajear Traiga pues Todo aquello Que quiera testiguar Contra Dios Vamos a ver Si se van a defender De Dios No tenemos queja Yo no tengo queja De Dios Yo no tengo queja De Dios Él me ha extendido Su mano Cuando yo lo he necesitado Él siempre ha inclinado Su oído Cuando yo he clamado Él siempre me ha ayudado Su Espíritu Santo Me ha estado guiando Para que yo no cometa Pecado Su palabra Siempre me la ha recordado Para que yo me mantenga En victoria Yo no puedo Quejarme de Dios Aleluya Para todas las luces La gloria del Señor Que testigos traen Que testigos traen Pues Digan algo contra mi Dice Dios Dime que te he fallado Más adelante No, no, no No lo voy a extender Pero más adelante Le dice el Señor A su pueblo Y se lo saque en cara Y le dice Sabías tú Sabías tú Le dice el Señor En el verso 4 Sabías tú Verso 5 Lo que aconsejó Obala Mira acá Porque no No, no No lo traigo En los apuntes Porque con la cara Que le estoy viendo Voy a sacar un poquito En el verso 4 El Señor Saca algo Déjenme decirlo En buen salvadoreño Que te lo va a restregar Siempre en la cara Yo te hice subir De Egipto Puedo ver a Dios Repito Es una mente infinita Que no puede ser Esturbado por nada Ni por nadie Pero déjenme hablar Como hombre Esta noche Y no voy a presentar Un lado débil de Dios Porque la Biblia Me lo muestra En esta hora Preguntándole al pueblo Que te he hecho Y puedo ver Los ojos llorosos De Dios Diciéndole al pueblo Ya se te olvidó Quien te hizo subir De casa de servidumbre Ya se te olvidó Quien te quitó Esa vida de desgracia Tirado en la cuneta Ya se te olvidó Quien te quitó Esa vida de desgracia Que solo pensabas En suicidarte Y te puse Una mente nueva Y puse un cántico Nuevo en tu boca Ya se te olvidó Quien te hizo subir De casa de servidumbre Ya se te olvidó Quien rompió Las cadenas Ya se te olvidó Quien pudo Darte paz Ya se te olvidó Quien te pudo Dar amor Cuando nadie Te quiso amar Ya se te olvidó Quien te volvió Poner una sonrisa En tu semblante Ya se te olvidó Quien fue El que puso mano Cuando el hombre Había dicho Que no había esperanza Ya se te olvidó Quien ha restaurado Tu familia Quien ha unido Más tu matrimonio Ya se te olvidó Ya se te olvidó Amas Ojalá Y asaba Y es por eso Que yo te amo Cristo Y es por eso Que siempre Que siempre Debemos de amarle A él Tomaste Mi vida Y mi corazón Y una nueva Criatura Yo soy Me diste Es amor Ya se te olvidó Ya se te olvidó Quien cambió Tu lamento Enfiestado Quizás me van A decir Extremista Pero no puedo Pagarle mal Al que me ha hecho Tanto bien Si esto va a ser Locura Para otros Evangélicos Que toleren Esta locura Pero estoy Tan agradecido Solo Dios Pudo iluminar Nuestro camino Solo Dios Nos hizo leer Los letreros Que decían Vas para el abismo Estás condenado La paga Del pecado Es fuerte Fue Dios El que cambió El destino Nuestro camino Iba para el infierno Ahora hablamos De ir A una patria Celestial Alabado Sea la gloria Del Señor Yo te hice Subir De casa De servidumbre Defiéndete Yo te hice Subir De casa De servidumbre Y oigan esto Sabías tú Lo que pidió Balak A Balaam Cuando venías Por el camino Cansado Sabes que pidieron Que te maldijeran Y el Señor Y el Señor le dice Ni cuentas Se dieron Yo me imagino Que el pueblo Leyó esto Después Cuando quedó Escrito Pero el pueblo Ni cuentas Se dio Mientras estaban Sentados Mientras acampaban A las fronteras De Moab De Madian A las fronteras De Ya de la Del territorio Que iban a conquistar Mientras acampaban Se planeaba Una maldición Sobre ellos Se organizaba Una maldición Sobre ellos El pueblo Ni se dio cuenta No se nos dice Por la Biblia Que aún Moisés Estuviera alertando Al pueblo Cuidado Que nos quieren Maldecir nada El pueblo Ni cuenta Se dio Mientras el enemigo Estaba planificando Maldecirlos Por cualquier área Por cualquier ángulo Y Dios dice Tú no sabes Lo que aconsejó Balak Lo que pidió Balak Para que hubiera Maldición Sobre ustedes Pero yo me encargué Que se dieran Cuenta Que eran Un pueblo Que caminaba En bendición Que eran Un pueblo Que caminaba Bajo mi cobertura Alabado sea La gloria Del Señor Aleluya Hay favores Que yo los he visto Hay milagros Que los vas a ver Con tus ojos Pero hay otros milagros De los que tú no sabes Hay otras Otras ocasiones En las que Dios Se ha movido Y tú ni cuenta Te das Alabado sea La gloria Del Señor Tú ni cuenta Te das Que mientras manejaba Te iba a pasar Partiendo un cabezal Iba a haber un accidente En ese bus Ni cuenta Te das Mientras dormía Que el diablo Te quiso matar De un paro cardíaco Ni cuenta Te das Hay milagros Que los vamos a ver Pero hay otros milagros Que no los vamos a ver Porque la gloria De Dios Él ha querido Demostrarle Yo no sé Si alguien puede Alabar a Dios Esa noche Alaben los agradecidos Al Señor Yo no tengo Quejas Contra Dios Yo no tengo Quejas Contra Dios Él ha sido Fiel Él ha sido Fiel Él ha sido Fiel Aleluya Tú ni cuenta Te das Que mientras trabajabas O laborabas En la empresa Tu jefe inmediato Con el jefe De la empresa O el dueño De la empresa Hablaban Y mencionaban Tu nombre Para despedirte Tú ni cuenta Te dabas Que otros Mencionaban Tu nombre Para quitarte La vida Hay milagros Que los vas a ver Con tus ojos Y hay otros milagros De los que no vamos A poder verlos Pero Dios Se va a dejar mover Alabado Sea su nombre Aleluya 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 Bendito sea Tu nombre Señor Como me voy A cansar De Él Como voy A tener Una queja Contra Él Como voy A ser Un pastor Que va a estar Resentido Por eso es que Me chocó Cuando oía Un evangelista Que dijo Por la televisión Saben hermanos Dijo este predicador Yo tuve paz Hasta que perdoné Hasta que perdoné A Dios Que Que dije yo Que la vuelva A repetir Es el loco Que no lo oí bien Creo que tu necesitas Hacer lo mismo Porque hay hermanos Que están dentro Del evangelio Hay personas Dentro del cristianismo Dijo este predicador Que están Incómodos Se sienten Como resentidos Contra Dios Yo pasé Por lo mismo Yo estuve Resentido Contra Dios Y hasta que Se me mostró Que yo tenía Que perdonar A Dios Tuve paz En mi corazón Quizás tu necesitas Perdonar a Dios Aunque le tirara El zapato No lo iba a golpear Es absurdo Decir eso Es necio Es estupidez Hablar de esa manera Yo no puedo enojarme Contra Dios Si el es el alfarero Yo soy el barro Por eso es que Lo que pasa en mi vida Yo tengo que descansar Firmemente En que el tiene El control sobre mi El es el que mueve La rueda del alfarero Y mi vida Está en el centro Alabado Ser el nombre del Señor Yo sé que el cuida Yo sé que el cuida Aleluya Aleluya Nunca vayas a cometer La locura De darle la espalda A Dios Sin Dios Estamos perdidos Sin Dios Nos lleva el diablo Sin Dios Estamos condenados Nunca vayas a cometer La locura De darle la espalda De pagarle mal Al que tanto bien Te ha hecho Tu no tienes testigos Que puedan defenderte De Dios Hasta tus propios testigos Hablarán en contra tuya Porque Dios Ha sido fiel Porque Dios Nunca ha fallado Dios no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Él nunca da algo malo Él nunca daña A su pueblo Él siempre ha velado Por la restauración Por el bienestar Por el bienestar De su pueblo No hay testigo No hay testigo Pero aquí Aquí está esta enfermedad Esta enfermedad Dios no me la ha querido sanar Mira Dios Se mueve Como Él quiere Y nuestros caminos No son los caminos De Dios Él no se mueve Con nuestra agenda Él se mueve En su agenda Alabado sea La gloria del Señor Pero hasta tu propia Enfermedad diría Si pero nunca ha caído De rodillas Buscando la llaga de Cristo Se echa de toda la medicina Y se echa de todas las cremas Que le da el doctor Pero la llaga de Cristo Nunca se las ha puesto Nunca se ha ungido Con la llaga de Cristo Hasta nuestros testigos Hablarían contra nosotros Porque Dios Es fiel ayer Ahora Y por siempre Él no cambia Él no cambia Siento su presencia Esta noche Habas Soharaya Habas Aleluya Aleluya Si Pero nadie conoce La pobreza Con la que termino El 2015 Nadie conoce La escasez Con la que termino El 2015 Y el hermano Quiere que yo me goce Aquí traigo La escasez Y la pobreza Como testigo Y la pobreza Dirá Es verdad Este no ha tenido Plata en la bolsa Pero no le ha faltado El pan en su casa En su mesa Es verdad Es verdad Este no te haya Saba Calla Sohalaba Saba Dios ha sido Fiel Ramán Sohalaba Alaba la gloria De Dios Siento la gloria De Dios Esta noche Y Ramán Salaba Sohalaba No vayas No vayas a cometer La locura De resentirte Contra Dios No vayas a cometer La locura De darle la espalda A Dios Separados de mi No podéis hacer nada Trae estos testigos Trae estos testigos Aquí traigo la soledad Es injusto Es injusto Todos me han dado La espalda Aquí traigo la soledad Como testigo Nadie ha querido Estar conmigo En el dolor Nadie ha querido Estar conmigo En este problema Aquí traigo la soledad Como testigo Y el juez le dice Soledad Abre la boca Y la soledad Tiene que hablar En contra de nosotros Siempre Nadie puede Tomar a Dios Ni quejarse Contra Dios Ni hallarle Una falta Porque la soledad Dijera Es verdad Lo han abandonado Sus hermanos De la iglesia Es verdad Lo han abandonado Su propia familia Pero yo no he podido Abrazarlo totalmente Porque ha tenido Porque ha tenido a Dios Como compañero Siempre ha tenido La presencia De Dios Así es que No ha estado solo Como él piensa Trae un testigo Vamos defiéndete Di algo Contra Dios El hombre El hombre tendrá Tendrá que bajar Su cabeza Y reconocer Que los que fallamos Somos nosotros Pero Dios No falla Si alguien puede alabarle Hágalo Si alguien puede alabarle Hágalo Hágalo Sojalaba Híralaba Sojalaba Saba Híralaba Saba Nunca 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 Me ha dejado Nunca Me ha desamparado Nunca 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 Me ha dejado Nunca Me ha desamparado Aun en el día De prueba O en soledad Que te he hecho Dice el Señor Que te he hecho Que te he hecho Para que me de la espalda En que te he molestado Dice el Señor Defiéndete Di algo Contra mi Defiéndete Di algo Contra mi En que te he ofendido Dice el Señor Déjenme contestarle A Dios Esta noche Tú no nos has hecho Nada Señor Nosotros somos Por lo que tenemos Que pedirte Perdón Señor Tú nunca Nos has fallado Yo soy El que debo De pedirte Una disculpa Yo soy El que debe De decirte Perdóname Tú has sido Fiel Desde que Te conozco Se pueden apagar Los astros Del cielo Pero tú sigues Firme En lo que dices Puede acabarse Todo en la tierra Pero tu amor No tiene fin No se acaba Para mí Tú eres Fiel Su fidelidad Su fidelidad Grande Cojo Cojo al aire Y avanzaba Cojo al avanzo Dios es fiel Dios es fiel Ha sido fiel Por siempre Por siempre Fiel Que te he hecho Pueblo mío Dice el Señor Trae tus testigos Trae tus testigos Defiéndete Di algo Contra mí Trae tus testigos Yo te he llamado A un juicio Pero antes de todo Solo contéstame En qué te he fallado ¿Qué fue lo que viste Malo en mí? ¿Por qué me has dado La espalda? ¿Por qué te fuiste De mi lado Dice el Señor? ¿Qué te he hecho? Defiéndete Di algo Contra mí Trae tus testigos ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? ¿Quién ha levantado Tu cabeza En medio de tus enemigos Que te rodea? ¿Quién es el que se ha puesto Detrás del ejército Que te ha sitiado Y te ha rodeado? ¿Quién es el que se ha puesto Detrás de tus enemigos? ¿Quién es el que ha inclinado Su oído Cada vez que Tus rodillas Han tocado ¿Quién ha enjugado Tus lágrimas? Cada vez que Has llorado Sin poderte contener ¿Quién ha estado A esas horas De la madrugada Contigo Cuando no puedes Conciliar el sueño ¿Quién es el que ha hecho Que descanses Cuando caes de rodillas Con esa carga Abrumado? ¿Quién ha hecho Que derrames Tu alma Cuando Abatido Y desesperado Has caído De rodillas Cuando has tocado La puerta De mi palacio Porque ya no hay A qué hacer ¿Quién es el que Te ha dicho No temas Yo estoy contigo Siéntate a la mesa ¿Quién es el que Adereza a esa mesa Delante de ti? Aún cuando Están tus enemigos Presentes Jamás Creo que alguien Debe hablar Con el Señor Esta noche Alguien tiene que Decirle algo Al Señor Esa noche Creo que alguien Debe de pedirle Una disculpa Tiene que decirle Perdóname Por haber creído Que tú me habías Fallado Por haber creído Aquella ocasión Que tú no me respondiste Por haberte echado La culpa De que no saliera Aquello Por haber creído Que tú no oías Mi oración Alguien tiene que Decirle perdóname Porque hoy Me he dado cuenta Que tú nos fallas Jamás Le fallarás A tu pueblo Yo interrumpo Yo interrumpo El mensaje Para que tú Hables con el Señor Ahí donde estás Yo interrumpo El mensaje Para que tú Hables Ahí con el Señor La culpa Habano este Dios Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel Ha querido sentirte mal Con Dios Porque no sana De esa enfermedad Dios ha sido fiel Su fidelidad Es grande Su fidelidad Incomparable Alguien tiene que hablar Con el Señor Alguien tiene que hablar Con el Señor Ahí Dios no tiene culpa Dios no tiene culpa Dios no tiene culpa En que te he fallado Dice el Señor En que te he fallado Dice el Señor Trae tus testigos Trae tus testigos Aleluya Aleluya Trae tus testigos Contra mí Yo nunca te he fallado Yo nunca te he fallado Dice el Señor No te he fallado No te puede gozar Porque yo no te he hecho El milagro O sea que me sirve Porque yo te hago milagros Donde está la fidelidad Donde está la fidelidad Donde está la fidelidad De mi pueblo Dios nunca ha fallado Dios nunca ha fallado Él es fiel Por siempre fiel Por siempre fiel Aleluya 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 Tu fidelidad Es grande Es grande Tu fidelidad Incomparables Nadie es como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Dile a tu carne Que lo diga Tu fidelidad Señor Tú eres fiel Señor Tú eres fiel Tu fidelidad Incomparables Es hora Es hora Que el alma Dirija la carne A hablar Siempre la carne Hablado Siempre la carne La que reacciona Es hora Que tu alma Le ordene A la carne Cómo comportarse Con Dios Dile a tu alma Que dirija La carne A decir Tu fidel Dios es fiel No importa Lo que esté pasando Dios es fiel No importa Lo que haya llegado Dios es fiel 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 Y hoy pregunto Cuantos creen Cuantos creen que Dios es fiel Cuantos creen que Dios es fiel Aplauda la fidelidad de Dios Él nunca nos ha fallado Él no se equivoca Él es perfecto en todos sus caminos Vuelvete a Dios Vuelvete a mí Dice el Señor Vuelvete a mí Vuelvete a mí Porque yo te redimí Vuelvete a mí Yo soy tu salvador Vuelvete a mí Dice el Señor Yo soy el que te redimí Yo soy el que te sostiene Vuelvete a mí Vuelvete a mí Aleluya Aplauda la fidelidad de Dios Me ha fallado Él no me quiso responder Él no quiso obrar el milagro Él no se quiso glorificar Dios te dice ¿Sabes qué? El objetivo El objetivo siempre Ha sido tú El objetivo siempre del golpe Ha sido tú Y yo te he sostenido siempre Y yo te he guardado siempre Es verdad que has llorado por tu hijo Has llorado por tu hogar Has llorado por los tuyos Porque te duele ver lo que pasa Pero el objetivo ha sido tú El objetivo ha sido tú Tú que me has conocido a mí A ti que yo te he redimido El objetivo ha sido tú El diablo ha querido que tú blasfeme contra mí El diablo ha querido que tú seas destruido Pero yo he estado velando siempre por ti Yo siempre te he cuidado Yo siempre he estado para sostenerte Él es fiel Tu fidelidad Tu fidelidad Necesito a alguien aquí despierto Él no ha fallado Bendito eres Cuando te toque llorar por algo de los tuyos Que ha sido golpeado Tienes permiso Tienes permiso Tienes permiso Tienes permiso de llorar Tienes permiso De traer tu queja Delante de Dios Con mucha humildad Pero nunca cierres una oración Lamentándote nada más Nunca cierres una oración Contando tu desdicha Nunca termines una oración Con palabras negativas Con palabras negativas Siempre cierra tu oración Porque en medio de todo Tú has podido recurrir a la torre fuerte Porque en medio de todo Alguien pudo ir a representar A ese joven pandillero A ese esposo Inconverso Alguien pudo ir a representar Ante el trono de la gracia A ese problema de escasez A ese problema en la familia Sobre todo Termina alabando a Dios Porque Él es fiel Alabado sea la gloria del Señor Aunque sea grande el dolor Cuenta tu dolor Cuenta tu tristeza Cuenta lo que te está inquietando Pero cierra tu oración Dando gracias porque Dios es fiel Cierra tu oración Alabando a Dios Por lo que Él hará en tu vida Tu fidelidad No hay testigos Para acusar a Dios Lo que pasa es que yo estoy rodeado De enemigos No importa Cuántos enemigos son? Cien, doscientos, trescientos mil Tres mil, cuatro mil Cuántos enemigos son? Son muchos Son sin número Fíjate en el único amigo que tienes Fíjate en el único amigo guerrero Él lo hace de todo Según lo que sea tu necesidad Él se mueve Graduado en todas las categorías Él lleva un rótulo que se llama El Ognipotente Él tiene un título Alabado es el Ognipotente El Dios que todo lo puede hacer El Dios que todo lo puede hacer No cuentes el número de tus enemigos Como dijo alguien No le digas a Dios que grande es tu problema Dile a tu problema que grande es Dios al que tú sirves Amanso no cuentes el número de tus enemigos Cuenta ese amigo que te acompaña Su nombre de guerra es Jehová Él es el sanador si hay enfermedad Él es el proveedor si hay escasez Él es Jehová mi estandarte Si el enemigo te reclama Él levanta una bandera diciendo Él es propiedad mía Él me pertenece Él es Jehová El Dios que golpea al enemigo Su fidelidad Cometiste un error al darle la espalda a Dios Hoy llora las consecuencias De haberte apartado de Él Vuelve a mí dice el Señor Vuelve a mí dice el Señor Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Aleluya Aleluya Ministerios Internacional Fuego Encendido Cubriendo campañas en la República del Salvador Y fuera de nuestras fronteras Pastor y Evangelista Ricardo Nena Pastor y Evangelista Freddy Álvarez Pastor y Evangelista Rubén Martínez Pastor y Evangelista Mauricio Guillén Y su director general Hermano Israel González Comprometidos con Dios A predicar la sana doctrina Comunícate con nosotros Al 2100 3098 Por nuestra aplicación de WhatsApp 201 877 2842 Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga ¡Gracias!